Bueno, hoy es el cumpleaños de Pedro Linares, por si alguno lo quiere felicitar. A él me llamó y me dijo que era su cumpleaños. Felicidades a Pedro Linares. Tú sabes que aquí también estamos, tú sabes, nosotros aquí estamos presentes y siempre acordándonos de todos los que están pendientes de nosotros también. De churrasco y de pollo. Y la coronita ahí. Ahora grabamos la celebración. Los poppyqs y todo eso. Ahora vamos para allá.